Abrir tu cuenta en CETES Directo es muy fácil, seguro y lo realizas en minutos. Todo el trámite es en línea. Primero, ingresa a CETESDirecto.com desde tu computadora, dispositivo móvil o descargando la app. Haz clic en la opción Abre tu cuenta. Captura tu nombre, correo electrónico y crea tu usuario y contraseña. Elige una pregunta secreta para identificarte cuando realices tus movimientos por teléfono y selecciona dos preguntas de seguridad que te servirán para reestablecer tu contraseña en caso de requerirlo. Llena tu información personal. Es muy importante que tus datos personales estén de acuerdo a tu CURP. Considera tu nombre completo, entidad federativa, género y fecha de nacimiento, ya que será verificada en el Registro Nacional de Población, RENAPO, mientras realizas tu proceso de apertura de cuenta. En caso de existir alguna diferencia, se deberá corregir para poder continuar con el trámite. En el caso de tu RFC, si no cuentas con homoclave, deberás ingresar dos ceros al final. Ten a la mano los números de tu tarjeta de débito o de preferencia. Captura los 18 dígitos de tu cuenta clave. Deberás ser el titular de la cuenta bancaria que registres. Recuerda que solamente podrás dar de alta una cuenta bancaria, de donde tomaremos el dinero que desees invertir. Y a esa misma cuenta te depositaremos cuando decidas retirar. Si deseas que se te realice un cargo recurrente, da clic en Si deseo activar mi ahorro recurrente. Coloca el monto y la periodicidad con la que quieres se realice la inversión. Ya sea cada semana, quincena o mes. Esta acción podrá ser activada y desactivada las veces que tú quieras. Con esta instrucción pondrás a trabajar tu dinero y lo podrás invertir desde 100 pesos. Haz que CETES Directo lo haga por ti. Empieza a cumplir tus objetivos de inversión. Puedes designar a uno o más beneficiarios. Es muy importante que tus datos sean correctos para salvaguardar tu inversión. Y te recordamos que tus datos están resguardados con base a la normatividad bancaria. Por último, acepta. Firma electrónicamente y listo. Puedes empezar a invertir de inmediato. Recuerda que este contrato es de modalidad express y tienes un tope de 3,000 UDIs al mes. Si deseas aumentar tu capacidad de ahorro, puedes escalar tu contrato dentro del sistema utilizando tu e-firma. ¿Qué esperas para convertirte en un gran inversionista? Es para ti, es para hoy. CETES Directo, la forma segura de ser inversionista.